Vamos a hablar con la doctora Monserrat, ella es jueza de familia, como teníamos una dificultad para que ellos nos escuchen por Skype, la llamamos por teléfono, así que la vamos a ver, pero le vamos a dar el retorno por el teléfono. Doctora Monserrat, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Gracias a usted por atendernos. Hace unos días le contábamos a usted y charlábamos con la audiencia de que escuchábamos el caso de una abuela, que no, reitero, no pertenece a la jurisdicción de Tandil, pero seguramente hay casos similares por acá, usted nos lo dirá, que por las circunstancias de la separación de su hijo no puede ver a sus nietos, no puede ver a sus nietos. Cuéntenos, este es un caso, a ver, común, suele ocurrir, cuéntenos un poquito, ilústrenos sobre este tema. Mire, como en todas las relaciones humanas, por supuesto que no es excepcional, hay muchos casos en donde la separación o la no convivencia, porque hay muchos casos en los que los embarazos se producen entre personas que ni siquiera tienen una relación estable de convivencia, el resto de la familia queda apartado de la vida de este niño o de esta niña, esto es frecuente, es decir, el problema de los vínculos entre ese niño y niña, entre el progenitor con el que no convive, o entre los familiares de alguno de los progenitores, incluso hasta de los, pueden ser hasta los abuelos de quien ejerce el cuidado personal, esto también pasa porque el ser humano tiene una alta conflictividad, así que sí, es lamentablemente más frecuente de lo que uno desearía. ¿Herramientas que hay desde lo legal que tiene la justicia como para tratar de recomponer ese vínculo? Bueno, en general, el trabajo de recomposición, o sea, la revinculación cuando ha existido un vínculo, o el trabajo de vinculación cuando ni siquiera se lo hacía el vínculo. Es muy difícil porque se juegan enormes circunstancias de emociones personales, las relaciones humanas, es decir, cuestiones que van más allá de lo jurídico. Por supuesto que existe un derecho, el problema es que tenemos que focalizar de quién es el derecho. El derecho del niño y de la niña, no es el derecho de los adultos. ¿Y por qué es el derecho del niño y de la niña? Porque si nosotros pensamos, cada uno de nosotros, en quién somos y cómo somos, cómo se ha construido nuestra identidad. Y nuestra identidad se ha construido con pedacitos de cada uno de los miembros de la familia con los que hemos tenido contacto. O sea, somos una consecuencia de lo que hemos aprendido, y no solo hemos aprendido de nuestra madre o de nuestro padre, sino también de nuestros abuelos, quien no tiene recuerdos o quien no repite conductas que aprendió de sus abuelos. O sea que cuando lo privamos a un niño o una niña de algún vínculo sano, esto también hay que tenerlo en cuenta, le estamos privando a ese niño o a esa niña de su identidad total. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente que existen herramientas jurídicas, pero lo más importante es el trabajo interdisciplinario. Se trabaja con el equipo que tienen los jugadores de familia, pero también se trabajan con los terapeutas particulares, que en muchos casos tenemos que obligar a todos los miembros de la familia, desde el niño o la niña, también a quien ejerce el cuidado personal, y a la otro pariente que se encuentre involucrado, a que entren en un proceso terapéutico de vinculación o revinculación. Bien, doctora, y cuáles son, me imagino que habrá cada caso es un mundo. Hablábamos con esta señora y nos decía que llevaba, creo que dos años, el proceso judicial para poder ver a sus nietos. Me imagino que cada caso será una cuestión particular, pero, digamos, ¿la justicia se autopone tiempos para esto o no? Depende de cada caso. Y si, imagínense que si yo le estoy diciendo que yo siento como jueza que un niño que es privado de una relación sana con algún miembro de la familia le estoy cercenando parte de su identidad, el tiempo es importante. O sea, cuando antes podamos lograr la vinculación o la revinculación, es mejor. Ahora, también es cierto que hay un proceso. Porque depende de cuánto tiempo ha pasado. Primero, si existió la vinculación. No es lo mismo si existió una vinculación y se perdió que si la vinculación nunca existió porque hay que construirla de la nada. Si existió una vinculación y en su momento fue una vinculación sana, es más fácil, los tiempos se acortan. Pero también es cierto que el juzgado tiene que ser muy firme primero en determinar que la vinculación es sana y es buena para el interés superior de esa niña o de ese niño. Lo primero que nosotros tenemos que analizar. Si es sana, es positiva, hay que ordenar un proceso de vinculación con sanciones. Es decir, aquel que incumple en el proceso de vinculación tiene que ser sancionado. Depende de quién sea. Puede ser quien esté el cuidado personal o puede ser quien intenta la vinculación. O sea, no todos aquellos que intentan la vinculación también lo hacen de una manera positiva y lo hacen flexiblemente. Es decir, muchas veces se quieren imponer situaciones, momentos, contactos para los que el niño o la niña a lo mejor no están preparados. O sea, hay que tener paciencia y hay que trabajar mucho con ese grupo familiar para que esto se recompona. Nosotros tenemos muchas historias exitosas en el juzgado que a lo largo del tiempo hemos logrado recomponer el vínculo. Pero también hay que pensar que a nosotros una oportunidad nos pasaba que el problema estaba entre la madre y sus propios padres. Si usted no recompone el vínculo entre padres e hijos, es muy difícil lograr el vínculo entre abuelos y nietos. Entonces, de alguna manera, hay que ver dónde está el problema del vínculo. O sea, este caso de la abuela no lo conozco, pero ¿qué pasa con ese papá? ¿Ese papá tiene un vínculo con sus hijos? Porque si ese papá tiene un vínculo con sus hijos, el vínculo con su mamá es más fácil, con la abuela es más fácil. Pero si se ha perdido el vínculo con el papá, usted está saltando toda una generación y hay situaciones que son más difíciles de trabajar. Doctora, en este caso le confirmo que es muy difícil el vínculo efectivamente entre la madre y el padre, porque se han hecho una serie de denuncias, bueno, según lo que nos cuentan a nosotros, denuncias que no han tenido fundamento y nos decían, bueno, en realidad hoy es una mala palabra hablar bien de un hombre, porque en realidad toda la tendencia va exclusivamente a atender los derechos de la mujer. Entonces, se planteaba una dificultad como que se toma por verdad todo lo que dice la madre, aunque esto, bueno, desde el punto de vista del padre no sea tal, pero que hoy la justicia tiende a creer, digamos, en los dichos de la madre, sea o no sean ciertos, aun cuando está de rehén la propia criatura. Mire, usted sabe que en esto del sistema de justicia, la percepción de la gente tiene que ver con cómo elevar la feria, ¿no? Es decir, en mi percepción personal y en lo que yo veo, y yo soy presidenta del Fondo de Jueces de Familia, así que tengo mucho contacto con mis colegas a todo lo largo de la provincia de Buenos Aires, no es cierto de que las mujeres... Nosotros cuando hablamos de género, no hablamos de las mujeres. El género incluye a todos. Y entonces, no es cierto que haya preferencia por las mujeres, porque en esto, le vuelvo a insistir, nosotros no miramos el interés del adulto, nosotros miramos el interés del niño o la niña. Ahora, si un padre es acusado, o una madre es acusada de una seria vulneración de derechos del niño, hay que investigar. Y en el caso de los abusos, por ejemplo, de los abusos sexuales, es lógico que se interrumpa el vínculo hasta que se avance en la justicia penal. Pero si una vez que esto es absolutamente descartado, que se han hecho los análisis psicológicos pertinentes, y se determina de que eso no es cierto, hay que ordenar inmediatamente un proceso de vinculación, y se ordena un proceso de vinculación, primero, por supuesto, con participación de equipos técnicos, para ir llegando a un proceso de vinculación en donde no haya presencia, no haya una observación de un equipo técnico. Pero que esto que tenemos preferencia por las mujeres, bajo ningún punto de vista, no es cierto. Porque entonces violar el género, si lo que nosotros queremos son hombres más participativos, hombres que hagan los mismos roles que hemos ocupado históricamente las mujeres, con relación a los hijos y con relación a las tareas domésticas, mal podríamos perseguir solo a las mujeres en ese tipo de tareas. Estaríamos violando aquello que efectivamente estamos persiguiendo. Doctora Silvia Monserrat, jueza de familia, otro de los temas que, bueno, evidentemente están de la mano, tiene que ver con estas revinculaciones, y en estos momentos actuales donde estamos viviendo un aislamiento, donde estamos viviendo, bueno, toda esta epidemia, la pandemia del coronavirus, ¿cómo impacta todo esto dentro de las tareas que venían desarrollando ustedes para intentar lograr revinculaciones, la tarea diaria que realizan en el ámbito de familia? Mire, nosotros en este momento, esta primera etapa, vamos a ver qué es lo que decide la corte a partir del 31 de marzo, la realidad es que todo proceso de vinculación en donde los chicos se trasladan de un lado a otro, se costó. Es decir, hoy el niño o la niña tiene que estar en donde estaba al momento de que empezó o se determinó el tema del aislamiento obligatorio para todo el mundo. Por supuesto que esto frustra la vinculación, porque nosotros también creemos, y lo hemos escrito en nuestras sentencias, de que si usted quiere tener una vinculación, necesita presencia física en principio. Si usted quiere ser parte de la vida de sus hijos, tiene que estar en la vida de sus hijos, y sus hijos tienen que estar en su vida. Pero también es cierto que así como ustedes hoy me están entrevistando por Skype con las dificultades propias de la tecnología. Nosotros en la facultad de Ciencias Económicas hemos tenido que pasar todos los cursos a educación virtual. Los jueces se nos han autorizado a trabajar remotamente. Yo hoy puedo entrar desde acá, desde mi casa, donde estoy yo, desde el 16, porque debido a la edad estoy dentro del grupo de riesgo. Puedo entrar en mi computador, en el juzgado y puedo trabajar. Pero hay montones de cosas que todavía no podemos hacer o que hemos suspendido. Por ejemplo, el tema del contacto con los equipos técnicos. A lo mejor después del primero de abril encontramos la forma de hacer cosas por Skype. Pero sí es cierto que nos dificulta a todos. El aislamiento importa que yo no puedo salir del lugar en donde estoy viviendo. Y por supuesto que no puedo ir de visita ni puedo movilizarme. Así que por ahora esto es una situación excepcional, excepcional para todos y que obviamente va a pasar. Y volveremos a retomar los vínculos. Pero lo que hay que hacer es mantener, lo que hay que hacer es obligar a que se usen todo tipo de tecnología para que el no conviviente o los parientes que tenían el derecho a este vínculo se mantengan vía celular, se mantengan vía Skype. Hay montones de formas. Yo tengo viñetas en Córdoba y lo sé porque lo hago habitualmente. Mi manera de estar presente es que todos los días de alguna u otra manera me comunico con ella. Doctora, le agradecemos mucho esta comunicación. Valoramos además este esfuerzo ahí desde la parte técnica que nos haya atendido. Y bueno, quedamos a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es muy bueno que ustedes vayan transmitiendo esto con la gente que tenga paciencia, que esto se va a superar, que cumplan con las normas y que ya vamos a volver a nuestra vida normal. Y mientras tanto, hagan todos los esfuerzos posibles para mantener los vínculos. Gracias a ustedes. Nos quedamos con ese consejo. Muchas gracias, doctora. Muy amable. La doctora Monserrat, jueza de familia. Hagan todo lo posible para mantener los vínculos. Todos los esfuerzos posibles para mantener los vínculos. El mensaje final y clarísimo de la doctora Monserrat.